Los modelos Millenium representan una historia de éxito. Todo empezó en el año 2016 con el lanzamiento del 118. Uno de los mejores lanzamientos de los que me puedo acordar y definitivamente uno de los que más orgullosos nos sentimos como equipo. Adicionalmente es un claro ejemplo del partnership entre BMW e Inchcape y el soporte que recibimos de nuestro área de manager Juan Carlos Rivas. El diseño de este modelo fue realizado en conjunto y sin ese trabajo en equipo esta historia de éxito no hubiese sido posible. Uno de los principales retos que teníamos dentro de la estrategia de lanzamiento era remover barreras de entradas para el target Millennial. BMW siempre ha sido una marca aspiracional para ellos, pero la veían inaccesible. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un producto que por primera vez estaba por debajo de los 28 mil dólares con transmisión automática, tener opciones de financiamiento bastante competitivas que por 50 dólares más que lo que podían financiar una marca semi-premium accedan a la marca y adicionalmente enfatizar el cero costo de mantenimiento que ofrecíamos durante los primeros tres años. Ese paquete completo hizo que el 118 sea mucho más accesible para los Millennial y fue parte de la razón de éxito de lanzamiento. Nuestros clientes Millennial son nuestros clientes más leales. Son clientes que están fascinados con la experiencia de compra y nos recomiendan a sus amigos y familiares. Cuatro de cada diez clientes es un cliente Millennial. Uno de los factores claves de éxito fue acercarnos al target. Normalmente en el segmento premium las marcas esperaban que los consumidores se acercaran a ellas. Nosotros hicimos completamente lo contrario y buscamos al target donde el target estaba. Para ello desarrollamos el primer DEC, Driving Experience Center y en ese DEC implementamos eventos diseñados específicamente para ellos. Lanzamientos de producto, after parties, cocteles, pruebas de manejo. De modo que atraíamos a los clientes a las tiendas, les proporcionábamos pruebas de manejo del 118, era crucial que prueben el auto y esa combinación hacía que inmediatamente el ratio de conversión aumentara dramáticamente y por supuesto los Millenials compraran lo mismo. Mi nombre es Elena Nensiu, asesora de servicio en BMW desde hace seis años y hoy día le presentamos el modelo Millennium Serie 1, destacado por su diseño deportivo, características de conducción dinámica y su conectividad de acuerdo a los tiempos que vivimos. El BMW Serie 1 Millennium, destaca por su bajo consumo y por el impresionante torque de este motor turbo de alta performance. Tener clientes Millenials es una gran oportunidad de venta de accesorios performance para la personalización de sus engreídos y venta de accesorios lifestyle, volviéndose fans BMW y conectarse siempre con la marca. Del punto de vista de la conectividad, con un concepto operativo típicamente intuitivo, donde el BMW está equipado con toda una gama de tecnologías innovadoras, desde el revolucionario navegador y las funciones de entretenimiento hasta el uso sencillo de las aplicaciones del smartphone. Como equipo de marketing combinamos los objetivos del negocio y las necesidades de nuestros actuales y futuros clientes para así desarrollar estrategias disruptivas e innovadoras, apostando por nuevos canales de comunicación, siendo pioneros en utilizar nuevos formatos y creando tendencias en los eventos de la marca, donde generar experiencias inolvidables ha hecho que estemos presentes en el top of heart de nuestros clientes. Todo ello nos ha llevado a tener resultados del 17% del total de nuestras ventas mensuales originadas y atendidas en el canal digital. Tener un share del 39.4% en el 2019, pero sobre todo ser la primera marca del segmento premium por 19 años consecutivos. Luego de detectar esta oportunidad en ese segmento nunca antes explorado, decidimos trabajar de la mano con BMW para crear esta nueva edición Millennial. Es decir, configurar nuevos colores, faros LED, Aro 16, Sensatec, es decir, opcionales que le dan más deportividad al producto y un poco de conectividad que es la fórmula que estamos buscando para llegar a este público objetivo. De esta forma se logra una nueva línea Millennial que va a sentar un precedente para futuros modelos que van a compartir estas características. Nuestro éxito en el Perú se ve principalmente a que no nos dedicamos a vender autos, nos dedicamos a vender experiencias únicas y exclusivas. Experiencias que hoy con mucho gusto y satisfacción podemos compartir con el público Millennial. Les damos la bienvenida al mundo BMW.